Las imágenes de la humildad y la paciencia al Cristo del Morenet, Nuestra Señora de las lágrimas, el prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo y la imagen de nuestro Padre Jesús Despojado procesionaron este lunes ante las cámaras de 12TV. Otro día más el programa Alicante Directo Especial El Capirote ha vuelto a consolidarse como la televisión líder de Alicante con el original formato de programa de Semana Santa, con equipos en las calles de la ciudad y expertos en el plato explicando los detalles más significativos de la Semana de Pasión Alicantina. 12TV retransmite este miércoles en directo la procesión desde Santa Cruz. El experto comunicador alicantino José Ángel Ponsoda dirige las narraciones del descenso de las cuatro imágenes que recorren este miércoles santo las empinadas y estrechas calles del casco antiguo de Alicante. La retransmisión de la procesión se podrá ver en gran parte de la provincia de Alicante a través de la televisión y en una emisión especial para WebTV para 52 televisiones de toda España, además de cadenas de televisión latinoamericanas que se han interesado por difundir esta peculiar en retransmisión de la procesión alicantina. Los moros y cristianos de Alicante quieren ser fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante respalda la propuesta de los festeros de moros y cristianos y de la Federación de Moros y Cristianos Alicantina para conseguir que estas celebraciones sean consideradas de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Cerca de 2.000 folios conforman el conjunto de memorias presentadas por los colectivos de moros y cristianos de Villafranqueza, El Palamó, El Rebolledo, San Blas y Altozano. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado que la institución interpone esta semana un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno de recortar el trasvase Tajo Segura. En el recurso, la Diputación solicita la suspensión cautelar del recorte del trasvase por el aumento del caudal ecológico. Las elecciones autonómicas para conformar un gobierno en la Generalitat Valenciana serán el próximo 28 de mayo. El presidente Chimo Puig ha disuelto las Cortes Valencianas y ha convocado las elecciones autonómicas en la misma fecha que las municipales. En las elecciones del próximo mes de mayo se elegirán 99 diputados para las Cortes Valencianas, 40 de ellos por Valencia, 35 por Alicante y 24 por la provincia de Castellón. Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia en Alicante. Estamos en el centro de la ciudad y unos minutos a las seis, a las siete menos cuarto de la tarde saldrá en procesión con un maravilloso acto del clamator de la puerta, la apertura de la puerta principal de la iglesia, la penitencia y la hermandad del Santísimo Cristo, de la humildad y la paciencia en Nuestra Señora de las Lágrimas. Y San Francisco Asís, ya comenzamos a escuchar la banda de cornetas y tambores que acompañarán al Cristo y a la Virgen de las Lágrimas. Gracias. 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 Los momentos San Juan, Santiago y San Pedro son del autor García Mengual del año 2000 y el paso del prendimiento Jesús Judas el soldado romano son de García Mengual también del año 1996. Posteriormente Nuestra Señora del Consuelo también es del mismo autor esta hermandad siempre lleva las imágenes del mismo imaginero García Mengual y están realizadas en 1996 y 1997. Desde la parroquia de la Inmaculada del Pla partió este lunes santo la hermandad del prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo acompañada por los hermanos que lucen túnica blanca y verde recordando que el actual edificio del Marc fue en su día un hospital cuyos ex trabajadores fundaron esta hermandad. Está procesionando detrás nuestra la hermandad del prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo una de las hermandades que tienen el recorrido más largo de la Semana Santa Alicantina porque viene del Marc. Los colores también son poco usuales porque verán ustedes que tanto los hermanos de fila como los costaleros van de blanco y verde ya que el Marc antes era el antiguo hospital de la ciudad y llevan los colores que llevaban los sanitarios, el blanco y verde. El formato del programa de Semana Santa de 12TV pretende trasladar las imágenes que vería cualquier persona a pie de calle y llevarlas a quienes estos días están solos en casa o en residencias para cumplir con la misión de este medio de comunicación, llevar las tradiciones alicantinas a todos los rincones de la comarca. Amanece la jornada del Marte Santo a nuestros pies la ciudad de Alicante. Volvemos a subir aquí a este enclave maravilloso del barrio de la Santa Cruz a las puertas de la ermita de la Santa Cruz donde ya podemos ver a varios operarios, varios hermanos de fila de la hermandad de la Santa Cruz trabajando en los pasos que saldrán mañana miércoles en procesión. Recordad una procesión que 12 televisión retransmite en directo. En este caso vemos a tres hermanos trabajando en el paso del Cristo de la Fe, el que popularmente y cariñosamente en Alicante se le conoce como el gitano. Saldrán los cuatro pasos que forman parte del tesoro artístico de esta hermandad desde las puertas de la ermita de la Santa Cruz. Recordad que mañana miércoles estaremos en directo con todos vosotros para ofreceros la procesión de la Santa Cruz en directo desde 12 Televisión. Vamos a entrar dentro a mirar los cuatro pasos que descansan. La imagen de Nuestra Señora de los Dolores que será coronada canónicamente el próximo 23 de octubre, si no me equivoco, el mes de octubre. Eso es un paso importantísimo para el hito religioso que supone coronar canónicamente una virgen que forma parte del patrimonio artístico de esta hermandad alicantina. La Concejalía de Fiestas de Alicante ha apoyado la propuesta de los Hesteros de Moros y Cristianos y de la Federación de Moros y Cristianos de conseguir que estas celebraciones sean consideradas de interés turístico de la comunidad. Cerca de 2.000 folios han conformado el conjunto de las memorias presentadas por las Asociaciones de Moros y Cristianos de Villa Franqueza, El Palamó, El Rebolledo, San Blas y Altozano. Desde el Ayuntamiento han destacado el gran trabajo que están realizando para conseguir esta distinción. Es un compromiso que teníamos aferramente con todos los representantes integrantes de los diferentes barrios de las fiestas del bando de la Media Luna y de la Cruz, de los Moros y Cristianos de nuestra ciudad, que todos consideramos que tienen que tener ese tipo de declaración. Ya lo hicimos con la Semana Santa, toda la tramitación para que consiguieran la declaración de interés turístico a nivel nacional, las fieles fogueres que la tienen ya desde 1983 la internacional y seguiremos trabajando por todas las fiestas de la ciudad porque creo que debemos posicionar a nuestras fiestas en el lugar que merecen y sobre todo que obtengan esos reconocimientos, esas declaraciones turísticas que nos benefician a todos y muy especialmente para toda esa gran cantidad de gente que viene a visitarnos cuando coinciden con nuestras fiestas. Tras la declaración institucional con el refrendo unánime del conjunto de los grupos políticos aprobada en el pleno del pasado mes de febrero, la presentación de la documentación supone el segundo de los pasos para conseguir el título. Desde la Junta Directiva de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante señalan este como uno de los objetivos principales y aseguran que es una tarea conjunta. Las imágenes de la humildad y la paciencia al Cristo del Morenet, Nuestra Señora de las Lágrimas, el prendimiento y Nuestra Señora del Consuelo y la imagen de Nuestro Padre Jesús Despojado procesionaron este lunes ante las cámaras de 12TV. Otro día más el programa Alicante Directo Especial El Capirote ha vuelto a consolidarse como la televisión líder de Alicante con el original formato de programa de Semana Santa, con equipos en las calles de la ciudad y expertos en el plato explicando los detalles más significativos de la Semana de Pasión Alicantina. 12TV retransmite este miércoles en directo la procesión desde Santa Cruz. El experto comunicador alicantino José Ángel Ponsoda dirige las narraciones del descenso de las cuatro imágenes que recorren este miércoles santo las empinadas y estrechas calles del casco antiguo de Alicante. La retransmisión de la procesión se podrá ver en gran parte de la provincia de Alicante a través de la televisión y en una emisión especial para WebTV para 52 televisiones de toda España, además de cadenas de televisión latinoamericanas que se han interesado por difundir esta peculiar retransmisión de la procesión alicantina. Los moros y cristianos de Alicante quieren ser fiesta de interés turístico de la comunidad valenciana. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante respalda la propuesta de los festeros de moros y cristianos y de la Federación de Moros y Cristianos Alicantina para conseguir que estas celebraciones sean consideradas de interés turístico de la comunidad valenciana. Cerca de 2.000 folios conforman el conjunto de memorias presentadas por los colectivos de moros y cristianos de Villafranqueza, El Palamó, El Rebolledo, San Blas y Altozano. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha anunciado que la institución interpone esta semana un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno de recortar el trasvase Tajo Segura. En el recurso, la Diputación solicita la suspensión cautelar del recorte del trasvase por el aumento del caudal ecológico. Las elecciones autonómicas para conformar un gobierno en la Generalitat Valenciana serán el próximo 28 de mayo. El presidente Chimo Puig ha disuelto las Cortes Valencianas y ha convocado las elecciones autonómicas en la misma fecha que las municipales. En las elecciones del próximo mes de mayo se elegirán 99 diputados para las Cortes Valencianas, 40 de ellos por Valencia, 35 por Alicante y 24 por la provincia de Castellón. Puig cierra una legislatura excepcional con palabras textuales suyas, con avances pese a las dificultades. El presidente de la Generalitat ha firmado el decreto de disolución del Scors Valencianes para la décima legislatura y convoca las elecciones autonómicas para el próximo 28 de mayo. El decreto especifica que en estas elecciones se elegirán 99 diputados, de ellos 40 por la circunscripción de Valencia, 35 por la de Alicante y 24 por la de Castellón. El decreto desvela cuando será la sesión constitutiva de los Cortes de la undécima legislatura, que será el día 26 de junio en el Palau del Sborja de la ciudad de Valencia. Comparec per tal d'anunciar la dissolució de los Corts y convocar elecciones al Parlamento valenciano. Hoy tanquemos una legislatura excepcional, una legislatura única por el autogovern de los valencianos y las valencianas. Pero hoy voy a sufrir ya que, malgrat todas las enormes dificultades que han patido, la comunidad valenciana ha avanzado. La Diputación de Alicante interpondrá esta semana un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno Central por el que se aprueba el Plan del Tajo. También solicitarán la suspensión del aumento del caudal ecológico como medida cautelar. La presentación de este escrito de interposición ante el alto tribunal en el que la Diputación defiende que la decisión del Gobierno de subir un metro cúbico el caudal ecológico está generando ya un perjuicio económico, social, medioambiental e hidrológico para el territorio. El principal daño, el daño más grave que se hace es el aumento injustificado del caudal de reserva. Y una medida cautelar, per se, significa el tratar de evitar un daño inminente, un daño urgente, un daño que podría generar consecuencias inevitables si no se toma una medida cautelar de suspensión hasta la resolución definitiva del proceso. El recurso de la Diputación está acompañado por diferentes informes técnicos y académicos sobre las consecuencias que tendrá el nuevo escenario del Tajo sobre la cuenca del Segura. Cabría la posibilidad de una acumulación de autos, es posible, pero eso la verdad que no lo vamos a saber hasta que el Tribunal reciba todos los recursos y analice si tienen identidad sustancial. En principio, yo diría, con riesgo de equivocarme, que no se van a acumular porque al menos los contenidos de los que va a presentar la Diputación Provincial de Alicante no son en absoluto equivalentes a los que presenta la Generalitat Valenciana. Los servicios jurídicos provinciales argumentan también la falta de justificación técnica que avale la decisión de aumentar los caudales y alegan en este sentido que no se ha presentado ningún estudio por parte del Ministerio de Transición Ecológica sobre el incremento de un metro cúbico por segundo en el tramo de Volarque hasta la confluencia con el Jarama. Vivir intensamente las procesiones, seguir los pasos calle a calle o verlas en televisión, aprovechar para recorrer la ciudad de Alicante, ver monumentos, visitar iglesias, tomar el sol en la playa, leer, tomar unas tapas o ir de ruta de restaurantes. Esta Semana Santa hay tiempo para cumplir con los objetivos marcados. Hay quien lo tiene muy planificado y hay quien intentará cumplirlos todos. Tranquilita, viene mi hija que está afuera y estaré con ella aquí en Alicante y nos iremos a ver alguna procesión. Pues esta Semana Santa la paso con mis nietos en Dinamarca, que tengo una familia allí. No veo procesiones, veo tal, disfruto de Alicante, que es una tierra preciosa, invito a todo el mundo a venir a verla. Pues primeramente compartir con mi familia, reflexionar, que es lo importante, y tener ese encuentro real y personal con Jesucristo. Poca cosa. Me voy a quedar aquí viendo las procesiones y pasando el tiempo aquí. Me voy a marchar de viaje, me marcho para el norte, porque yo soy del norte de España. Aprovechar estos días para desconectar un poquito y ver a la familia. Durante esta Semana Santa, el índice de ocupación hotelera supera el 85% en las zonas de playa de Alicante y en muchos establecimientos de la ciudad, la Semana Santa es un buen momento para combinar el turismo cultural con el de relax y descanso. El servicio de salvamento y socorrismo ya presta servicio de vigilancia en todas las playas alicantinas con motivo de la Semana Santa. Las playas del Postiguet, San Juan, Albufereta, Almadraba y Urbanova contarán con socorristas que velarán por la seguridad de los bañistas hasta el lunes de Pascua en horario de 11 a 7 de la tarde. Este servicio forma parte del dispositivo especial para Semana Santa que pone en marcha el Patronato de Turismo Alicante City & Beach para el disfrute de las playas. Tenemos una previsión muy buena porque al parecer vamos a tener muchos turistas lo que es toda la Semana Santa. De hecho, este fin de semana ya ha habido bastante gente y estamos preparados para todo lo que nos venga. Este dispositivo incluye también la puesta a punto y reposición en caso necesaria de los lavapiés y la colocación de las pasarelas para acceder a las playas. Genial, me parece genial porque así estamos protegidos todos los ciudadanos y la gente que venimos a la playa y para cualquier eventualidad que pueda surgir y me parece estupendo, claro. Me parece muy bien. Servicio de vigilantes imprescindible. Hombre, yo creo que sí, la tranquilidad, ¿no? Pues yo normalmente en mayo más que en abril pero como hemos visto que salía un buen sol digo, pues vamos a aprovechar antes que se llene mucho de gente. Soy poco bañista. Por mí, desde luego, no me tiene que ayudar nunca. Hay uno de los servicios que no estoy de acuerdo que es que los baños públicos que hay aquí en la playa están cerrados hasta las 11 de la mañana no abren y no me parece correcto porque los ciudadanos merecemos que estén abiertos los baños públicos. No sé, yo creo que está perfecto la verdad que sí. A mí me gusta mucho la playa. Yo normalmente a pasear vengo aquí al Postiguer pero luego para bañarme me gusta mucho la playa de San Juan. En invierno las pasarelas se acortan en los arenales para evitar que los temporales las dañen y para estas fechas vuelven a colocarse enteras. Asimismo, los usuarios de las playas encontrarán operativos los servicios de sombrillas y tumbonas en las cinco playas y los chiringuitos del Postiguer al Bufereta y al Madraba. También prestarán servicio a las escuelas náuticas de invierno. Las obras de la zona de la Cala de Finestrat una de las más antiguas del municipio avanzan a gran velocidad. Con estas modificaciones se pretende renovar todas las canalizaciones de agua y saneamiento la canalización de pluviales alumbrado público y pavimento. Además también se ampliarán las aceras mejorando así el tránsito peatonal y la accesibilidad. Lo que tenemos aquí es cambiar todas las instalaciones subterráneas esas que no se ven pero que son tan importantes para la convivencia del día a día desagüe, agua, radio, telecomunicaciones, teléfono, luz, etc. Y después vamos a transformar toda esta calle muy antigua en una zona doquinada también en una zona peatonal que nos permite reducir el tráfico controlar un poquito el flujo especialmente en verano que mucha gente suele atajar desde la antigua carretera general por esta avenida vamos a poner cámaras de seguridad que no lo tenía y vamos a cambiar todo el sistema de iluminación a un sistema de iluminación LED. Estas modificaciones se han consensuado con los vecinos mediante reuniones para poder conocer sus necesidades. El presupuesto de las obras asciende casi a los 700.000 euros y cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Alicante gracias a la subvención de 200.000 euros. Se prevé que las obras finalicen antes del verano. En febrero llegaron a España 4,32 millones de turistas internacionales casi los mismos que antes de la pandemia pero su gasto es un 14% más. Superó los 5.300 millones de euros. Se consolida la tendencia de meses anteriores de viajes más caros. Son los datos de la encuesta de entrada de turistas Frontour y de gasto EGATOUR que publica el Instituto Nacional de Estadística. El gasto medio por turista fue de 1.233 euros un 16% más que en 2019 por persona y día fue de 163 euros un 10% más. Los viajes duran más 7,5 días de media. Reino Unido fue el primer emisor de turistas como habitualmente. En febrero Francia fue el segundo país. Adelantó a Alemania en ese puesto que fue el tercero. Por destinos Canarias, Cataluña y Andalucía fueron los más elegidos. El Tribunal Supremo ha dado la razón al coronel Diego Pérez de los Cobos y ha anulado su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que ordenó el ministro de Interior Fernando Grande Marrasca que alegó pérdida de confianza por no haberle informado de que un juzgado de Madrid investigaba si la manifestación del 8M de 2020 celebrada pocos días antes del confinamiento por la pandemia había contribuido a la propagación del COVID. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han pedido a Pedro Sánchez que cese al ministro del Interior. Lo que exigimos porque ya es inadmisible que esté ni un solo minuto más al frente del Ministerio del Interior es la destitución política por parte del presidente del gobierno del ministro del Interior. Grande Marlasca considera que Pérez de los Cobos debía haberle avisado de la existencia de esta investigación. Se reafirma en su pérdida de confianza y descarta dimitir. No es mi intención en modo alguno dimitir. Desde Interior dicen que están a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución para poder proceder en consecuencia con los argumentos del alto tribunal. Asturias pone fin a la oleada de incendios que en 11 días ha arrasado 11.000 hectáreas. Los trabajos de extinción del fuego se han visto favorecidos por las lluvias y el cambio de dirección del viento. Las labores se centran ahora en la revisión, seguimiento y refrigeración de los puntos calientes dentro de las zonas quemadas. La peor oleada de incendios desde 2017 ha obligado a evacuar a cerca de 400 personas y ha arrasado construcciones como cabañas y horreos. El Principado ha llegado a sufrir hasta 135 fuegos de manera simultánea y ha necesitado el apoyo de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y equipos de otras comunidades, llegando a conformar un operativo de más de 800 personas. Fuegos que han sido provocados y que han puesto en riesgo vidas, ha dicho el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que pudo haber cientos de muertos a lo largo de estos días como consecuencia de los incendios que hemos vivido. Una acción que podría llevar a aparejada apenas de hasta 20 años de cárcel y que ya investiga la Fiscalía Superior del Principado. El Ejecutivo Regional va a solicitar que Asturias sea declarada zona catastrófica y ha anunciado que implementará ayudas directas para compensar los daños por bienes particulares además de reforestar las zonas quemadas. Pan, huevo, leche, canela y azúcar. ¿Quién no conoce las torrijas? España puede presumir de muchos dulces regionales en Semana Santa, pero no hay duda de que este es el principal protagonista. A pesar de que son cada vez más versiones las que se pueden encontrar en los establecimientos, las de la receta tradicional no pasan de moda. Pero en pastelerías como esta Alberto Bartolomé, maestro pastelero, lleva trabajando 25 años en la misma receta. Siempre, yo llevo 25 años y anteriormente de 1894 siempre hicimos la misma. La torrija perfecta, según los expertos, es la que tiene un grosor de al menos 2 centímetros, una textura jugosa y un equilibrio entre el sabor dulce y los aromas a canela y cítricos. Pero, ¿cuál es la receta? La receta, en primer lugar, el pan, que lo elaboramos todos los días en el quebrador y es el paso más importante. El siguiente luego ya es, se corta la barra, una vez cocido, se corta la barra y se cuece la leche con canela, que elaboramos también 12 horas antes para que cueje toda la loma de la canela y luego ya es sumergirlas en la leche, la pasamos a la rejilla para que se escurra un poquito, la pasamos por huevo y luego ya es para el aceite que lo escurrimos a 180, 190 grados. Una vez que ya está frita se escurre un poquito y se pasa por azúcar y canela. Aunque este año el precio de las torrijas se ha disparado por la subida de los precios en las materias primas, algunos comercios apuestan por mantener el del año anterior. Los más golosos empezaron a comprarlas hace unas semanas y para los amantes de este dulce la venta se prolongará hasta finales de abril. Y es que este dulce, protagonista de la cuaresma y de la Semana Santa, está para chuparse los dedos. La EMA, Agencia Europea de Medicamentos, ha dado luz verde a la primera vacuna española de la historia, la Vimer Vax, contra la COVID-19 que ha desarrollado el laboratorio gerundense IPRA. El próximo paso es el trámite en la Comisión Europea para que autorice la licencia de comercialización de Vimer Vax en la Unión Europea, que firmó en agosto un contrato con IPRA que da derecho a estos países a adquirir hasta 250 millones de dosis. Es la primera vacuna aprobada por la EMA contra el COVID de proteína recombinante bivalente que amplía el abanico de protección según la vicepresidenta ejecutiva y directora de IMAXD y registros de IPRA Elia Torruella. Nuestro producto hoy tiene las variantes o es una vacuna en base a beta y alfa. Esta vacuna ha demostrado desde hoy ser capaz de proteger frente a todas las variantes que han ido apareciendo incluidas las Omicrons. Además, ha asegurado que su inmunidad es más duradera además de ser una vacuna fácil de almacenar pues basta con conservarla en una nevera. El inmunógeno se usará como dosis de refuerzo de personas mayores de 16 años que ya hayan sido inmunizadas con vacunas del sistema ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Y también ha demostrado ser menos reactogénica. Es una vacuna muy bien tolerada y creemos que es una característica que puede animar a personas que están siendo reticentes a recibir dosis de refuerzo. La compañía ha indicado que su precio en el acuerdo firmado con 13 países oscila entre los 7 y los 9,75 euros aunque podría costar menos según ha precisado la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant por la aportación de 18 millones de euros que hizo el gobierno para el diseño y desarrollo del fármaco. para la COVID-19.